La Secretaría de Gestión Ambiental de Pasto avanza en el proceso de recuperación de parques y zonas verdes de la capital. Anuncia el concurso de pesebres ecológicos. La Secretaría de Gestión Ambiental de Pasto avanza en los procesos de intervención a parques y zonas verdes en la capital de Nariño. Bueno, seguimos con nuestro programa Sembrando Capital, que es la alianza que hacemos desde la Alcaldía de Pasto con instituciones públicas y privadas para el mantenimiento y embellecimiento de las principales zonas verdes de nuestra ciudad. Hemos ya entregado un total de 19 zonas. Estuvimos en la última jornada haciendo la entrega de seis zonas importantes. Queremos agradecer públicamente a las entidades e instituciones que se han sumado, como fueron el Hospital Infantil Los Ángeles, el Hospital San Pedro, el Hospital San Rafael, Cepal S.A., la Unión Vial del Sur y el CESMAG. Fueron seis entidades que en la última jornada recibieron zonas verdes y empezamos ya con ellos. El trabajo desarrollado por la Secretaría en Articulación de las Entidades Descentralizadas y Empresa Privada es reconocido por la ciudadanía en la ciudad de Pasto, también en los sectores rurales del municipio. Lo que ha pedido el alcalde es que en esta alianza con estas entidades también esté presente la comunidad, los líderes comunitarios, los presidentes de junta. Toda acción que se identifique, que se priorice, tiene que ser concertada con la comunidad. No queremos tomar decisiones solos, queremos que la comunidad valide estas mejoras, estas actividades y con ello hacer todo el esfuerzo posible para cambiarle la imagen y la cara a nuestra ciudad. Eso es unirnos, eso es trabajar juntos por Pasto y ya son 19 las zonas. Queremos que a final de año por lo menos tengamos unas 40 zonas apadrinadas. Invitar a las empresas que no se han sumado, que nos acompañen en esta gesta. La Secretaría de Gestión Ambiental adelanta por estos días un concurso del pesebre ecológico entre la ciudadanía de Pasto, buscando que no haya utilización de material vegetal protegido. Trazado, pero estamos avanzando para cerrar este año con el máximo esfuerzo posible. Hemos ya identificado más de 35 mil siembras durante este año, 20 mil están disponibles, con lo que hemos trabajado conjuntamente en el proyecto de hojitas comunales, que es una convocatoria que nos hemos presentado ante el Ministerio del Interior. Son 20 mil especies, directamente hemos sembrado aproximadamente ya unas 4 mil especies dentro de las jornadas de sembratón y tenemos más de 10 mil especies sembradas también en el tema de la protección de rondas hídricas en el proyecto de río Pasto que tenemos ejecutándose desde la Secretaría de Gestión Ambiental. La Secretaría de Gestión Ambiental también entrega avances en el proyecto de siembra de árboles, que a la terminación del año deberá entregar una cifra consolidada de intervención en varios sectores urbanos y rurales de Pasto.